Hola amigos, vamos a hablar sobre la forma en la cual el músculo es capaz de recuperarse de un esfuerzo, recuperar las fibras musculares dañadas y progresivamente aumentar esos tejidos para aguantar el siguiente esfuerzo. Esto es lo que genera hipertrofia muscular, aumento de fuerza, aumento de tamaño, aumento de hidratación celular y por consecuencia aumento del volumen y de la masa muscular. Esto se denomina en el fitness, en el culturismo, incluso en todos los deportes, supercompensación muscular. ¿Qué es la supercompensación muscular? Simplemente es la manera en la que el cuerpo humano, los músculos del sistema humano muscular son capaces de realizar un esfuerzo. Cuando se realiza un esfuerzo muscular, el brazo, por ejemplo, trabajamos un bíceps, estamos trabajando un bíceps, el bíceps cuando está entrenando no está en un estado anabólico, como la gente piensa, porque te llenas de incógeno o gestionas y te ves el bíceps grande. Cuando uno entrena el bíceps, el bíceps realmente es dañado, es dañado y es destruido en gran parte varias fibras musculares, se rompen, se desgastan, hay pequeños micro desgarros que luego generan agujetas y dolores musculares. Entonces el entrenamiento por sí solo es destructivo, es catabólico, no genera ni una sola fibra. Entonces cuando vamos a casa y nos recuperamos, llevamos una buena alimentación, aumentamos la ingesta de proteínas y de carbohidratos de manera adecuada, el cuerpo es capaz de recuperar las fibras musculares del bíceps o del tríceps o del pectoral de cualquier músculo, de recuperar las fibras musculares dañadas y ahí es donde entra en acción la supercompensación. El cuerpo intenta adaptarse para que en el siguiente entrenamiento sea capaz de resistir mejor ese entrenamiento. Cuando el cuerpo intenta adaptarse lo que hace es añadir más fibras musculares a las zonas proteicas, o sea aumenta el nivel de densidad de proteína en las fibras, recupera las dañadas y aumenta progresivamente los aminoácidos en esa zona por encima del nivel que estaba anterior. Es decir, no solo recupera las fibras dañadas sino que las compensa añadiendo unos cuantos aminoácidos más. Esto al cabo de años y de meses genera que los brazos, los pectorales, los tríceps, los tríceps abdominales tengan mayor cantidad de proteínas que cuando empezamos a entrenar y eso es lo que da el aspecto de masa muscular y de volumen. Se genera por adaptación, simplemente por adaptación. El cuerpo intenta adaptarse, compensa las proteínas perdidas y progresivamente aumenta más proteínas de las que hemos perdido para tener más fuerza y aguantar mejor los entrenamientos. Pero el problema está en que cuando estamos más fuertes aumentamos más kilos o más la intensidad y el músculo ya no aguanta otra vez ese entrenamiento y sigue supercompensando. Por lo tanto, cuanto más intensidad generemos, más supercompensación muscular hay y más hipertrofia hay. Evidentemente todo esto es un proceso evolutivo y de adaptación muscular, pero está todo desarrollado mediante cada persona desarrolla una masa muscular en gran parte por su genética. Por lo tanto, no se pueden esperar milagros simplemente porque el cuerpo genera supercompensación. Cada persona tendrá una gran capacidad para generar masa muscular o una pequeña capacidad para generar muscular en función de sus genes. Evidentemente influye también la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Pero básicamente la forma en la que crecen los músculos es tú llegas al gimnasio, lo dañas, mediante entrenamiento llegas a casa, te alimentas, descansas, al día siguiente no entrenas ese mismo músculo, esas proteínas van a ese músculo, recupera las fibras rotas, estropeadas y añaden unos cuantos aminoácidos más que acaban formando parte de las fibras musculares. Así que en el siguiente entrenamiento, este brazo o este bíceps o cualquier músculo es un poquito más fuerte que la semana pasada y un pelín más grande. Y eso con los años genera la masa muscular. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro lo que es la supercompensación muscular. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. ¡Chao!